Por segundo año consecutivo, debido a la pandemia, la Universidad Nacional dispuso no realizar ceremonias de graduación de forma presencial. Es por eso que un total de 2.713 personas estudiantes inscritas para la graduación del primer ciclo lectivo 2021 realizarán su juramentación vía web del 16 al 23 de mayo. En el caso de la C de Región Brunca, que son los campus Pérez Celedón y Coto, son 470 estudiantes. Al igual que el año pasado, en acatamiento a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, las autoridades universitarias dispusieron que no se realizarán actos de juramentación presenciales en la UNA en esta primera graduación de 2021. Para cumplir con el acto de juramentación que les permitirá obtener posteriormente su título profesional, las personas graduandas deberán ingresar con su clave de identificación personal en la página web de la universidad. En información para estudiantes, enlaces de interés, graduación, juramentación web, donde accederán a la pantalla para emitir su juramento, mediante el cual asumen el compromiso de ejercer su profesión en forma ética en beneficio de la sociedad. Si la persona graduanda no puede participar en este periodo del proceso de juramentación ordinaria vía web, pasando este periodo puede hacerlo en el proceso de juramentación extraordinaria vía web, previa inscripción ante el departamento de registro. Posterior a la emisión del juramento, la UNA entregará el título profesional a cada graduado por medio de correos de Costa Rica, sin costo alguno para el estudiante en la dirección consignada por este estudiante en la web. ¡Gracias! ¡Gracias!